Gobernanza, democracia y descentralización es el tema principal del curso virtual que está desarrollando el CNE, el Instituto de la Democracia y Conagopare. Esta capacitación está dirigida para todo público. El objetivo de este proyecto de gobernanza, democracia y descentralización pues trae a la mesa transmitir información, conceptos y herramientas que permitan el fortalecimiento del rol y gestión de las autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados como ámbitos fundamentales nosotros invitamos a que participen no solamente autoridades sino la ciudadanía que esté enterada de que puede tener muchas formas de comunicarse, muchas formas de golpear la puerta, repito, a la autoridad y por supuesto allí buscar un mejor futuro para el cantón, para la parroquia y por supuesto para la provincia. Este curso virtual estará disponible hasta el 23 de mayo y el acceso será libre en días y horarios para que los participantes puedan adherirse. Tan solo con la inscripción de este proyecto de gobernanza, democracia y descentralización ellos reciben una clave y un usuario y por supuesto que pueden entrar a su tiempo, es decir, el fin de semana, entre semana, en la mañana o si es el caso en la noche. Y ellos pueden trabajar con los contenidos que allí están establecidos. Así que es importante manifestar que este curso es totalmente en líneas. Las elecciones se aproximan y es por ello que en este evento varias serán las temáticas a tratarse, así como los ponentes invitados. En dos modalidades, el curso virtual a través de plataformas informáticas y el taller virtual a través de la plataforma Zoom. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué nosotros creemos conveniente detallar aquí? Pues precisamente son los contenidos. Hablar de la descentralización en el Ecuador, el Sistema Nacional de Competencias, el gobierno autónomo descentralizado y las competencias por nivel de gobierno. Nosotros proponemos trabajar en sistemas de participación democrática. Hablar también de la importancia de los TICs como mecanismos de generación de gobernanza. Hay que recordar que no solamente los medios tradicionales son importantes, sino también las redes sociales y el Internet que en muchos de los espacios territoriales nos conecta. Quienes deseen acceder a esta formación deberán hacerlo mediante el código QR que pueden encontrar en las páginas oficiales de las entidades organizadoras. Con edición de Diego Acosta, informó Gabriela Velastegui, Noticias al Día.